y hola gente del mundo aquí el vídeo con el siguiente gameplay de real world en el cual voy a explorar estas ruinas que me faltan a ver que hayan dentro obviamente debe haber o cápsulas geogénicas o los mecanoides aprovechando que por aquí había nada más y nada menos que para componentes mira tú que a mí lo que me falta es hurari pero bueno eso es para después ah no le anuelo aquí lo estaba mirando también bueno la hora la verdad vamos a aprovechar que ya está anocheciendo que todo mundo está más o menos ok y vamos a mandar las trubas para preparar todo eso sí sé que ahora mismo hay una hora de calor pero de dónde vino la chorreza priorizar empezar desarme ah 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 Ahí viene Uy, ok, si son cánceras criogénicas pero hay nidos Que por ahora están durmiendo La gracia aquí sería Coger al boncherío La puta madre, son un poco y todos son agresivos Muévanse, 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 señores, muévanse ¿Cómo que extinguiendo fuego? Pero si no hay propiedad aquí, a ver Areas Si no hay nada sin hogar y entonces Ay, Dios Voy a tocar este que es la IP Bien, 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 bien Ha muerto Dos Otro está crítico Pero por el amor de Dios Tenemos la vuelta ¡Suscríbete! ¡Ah bueno! Ok, no es nada grave, no es tan grave, se puede solucionar. Tiene 22 horas de vida, ok. No hay riesgo aún todavía. Ok. Ok, van a ir en esa dirección. Ok, van a ir en esa dirección. Ok. 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 que son esta no me interesa, pero gracias a la energía que está pasando por aquí podría crear varias ametralladoras improvisadas, aquí por ejemplo para que le dé a los dos y me los quito de encima este ya, este ya, 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 ya no te recuerdas el resto de cosas que no sé por qué no han ido por ellas herida de disparo permanente que más, se podía aprovechar de una, ya, mientras que hay energía ya ¡Gracias! 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 En Estados Unidos no los quiero ni en pintura Uy, lo que le quitan Uy, lo que le quitan Uy, lo que le quitan Atacar cuerpo a cuerpo Uy, lo que le quitan Uy, lo que le quitan Bien, todo ok, todo ok, todo bonito, todo pechucho, ahora que yo me fijo, puede que yo haya confi... Si señor, se me ha olvidado, bueno tendré que grabar el video así, dejarlo así y en el siguiente si lo voy a enderezar luego de que termine de grabar. Que no es mucho, que digamos que ya falta poco. Solo quiero ver qué es lo que hay ahí. La salud, la salud, la salud. ¡Suscríbete! 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 Sí señor, da 4 de uranio y mucho metal, y mucho acero Ok, más o menos así, falta ya terminar de crear los sarcófagos de criusano para todos para poder ir a despegar. Ojalá esta cantidad de uranio me sirva, junto con el otro que ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!